Por eso hoy venimos a Barranquilla, Barranquilla mi novia fiel, a decirle al país, estamos listos, estamos listos a seguir adelante y a terminar la tarea. Y quiero reiterarles a ustedes también mi compromiso con Barranquilla, mi compromiso con ustedes y con la región Caribe, ese compromiso que hice hace cuatro años, esas 110 promesas las hemos venido cumpliendo rigurosamente. Y vamos a seguir cumpliendo para consolidarse la costa Caribe como una región productiva y exportadora, para continuar reduciendo el desempleo, generando más trabajo y reduciendo la pobreza. Y no podemos olvidar, siempre tiene que estar uno agradecido, no podemos olvidar este escenario donde estamos ahora mismo, este escenario de béisbol que tanta alegría le ha causado a Barranquilla, que lleva el nombre de ese gran pelotero Tomás Arrieta.